¿Eres de esas matronas apasionadas por la maternidad desde una mirada holística, respetuosa y consciente? Esta formación está especialmente pensada para ti. FUDEN y la Universidad Católica de Ávila lanzan el experto universitario en atención a la gestante en la llegada y vivencia de una maternidad consciente. Realizaremos un recorrido por los diferentes momentos en el ciclo reproductivo y gestacional de la mujer, siempre dentro del contexto de su unidad familiar. Es una formación semipresencial de nueve meses de duración y además está reconocida como actividad de interés sanitario por la IAN. Aprenderás a enterar conceptos como el parto humanizado, el nacimiento respetado, la crianza con apego... El objetivo final es el empoderamiento de la mujer. Este experto está acreditado con 45 créditos ECTS y podrás acceder a él por 800 euros. Todavía estás a tiempo de inscribirte, consulta toda la información en www.fuden.es